La reducción de la huella de carbono es una lucha constante en el camino hacia la sostenibilidad. Aunque algunas empresas ya realizan acciones para mitigar sus emisiones, aún falta un mayor compromiso de todas las organizaciones del país. ¿Qué están haciendo estas empresas para alcanzar este objetivo? Descubren en el sexto capítulo del ABC del IDC, Huella de Carbono, el ABC para medir y reducir el impacto en el medio ambiente. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniela Navarro, analista de comunicaciones del Content Lab de Semana Económica. Un gusto estar con ustedes aquí nuevamente. Hoy estamos en un nuevo capítulo del ABC del IDC, un proyecto de contenidos de la UPC y Semana Económica. Estamos en el campus UPC de Villa y me acompaña Mercedes Gómez, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPC. Hola Mercedes, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, gracias por compartir estos momentos y poder compartir esto con su público. Perfecto, entonces vayamos al tema Huella de Carbono. Sabemos que el tema de la huella de carbono, digamos, es una de las primeras luchas en cuanto al terreno de la sostenibilidad. ¿Qué lugar ocupa hoy en los criterios ESG? Esto ha ido cambiando en los últimos años, tiene una mayor importancia, una mayor relevancia. Las empresas han optado por la reducción de sus emisiones en función a lo que generan, ¿no? Y generan una serie de acciones dentro del plan de trabajo que ellos tienen para reducir sus emisiones, cumplir con la ley y emitir menos, ¿no? Y a las empresas les permite evaluar el impacto que están generando y con ello tomar acción, ¿no? Muy interesante lo que comentas, Mercedes. Y en línea con eso, justamente, el tema de la reducción de la huella de carbono y el impacto, digamos, en el medio ambiente, ya no solamente se limitan a los sectores extractivos, sino a todas las industrias en general. ¿Qué alternativas existen hoy en el mercado para empresas que desean empezar a medir su huella de carbono? Bueno, existen diversas alternativas en cuanto a medición de huella de carbono. Va a depender del tipo de la empresa, del tipo de la organización. Entre las herramientas tenemos, por ejemplo, los protocolos de gases de efecto invernadero, que es uno de los más utilizados, que sirve para medir emisiones directas o indirectas. Tenemos también herramientas o software como el CIMAPRO para análisis del ciclo de vida. Tenemos certificaciones y sellos verdes también. Entonces, va a depender mucho de la empresa, la organización y cómo ellos manejan sus recursos, cómo manejan también la gestión que hacen para sus emisiones, ¿no? Perfecto, Mercedes. Sobre todo lo que comentas de que, digamos, hay ciertas alternativas para diferentes empresas y sectores. Y en línea con eso va mi siguiente pregunta. ¿Hay ciertos instrumentos que compensan las emisiones producidas por las empresas, como son, por ejemplo, los bonos de carbono? ¿Cómo funcionan los bonos de carbono? ¿Y cuál es el impacto real, digamos, en la reducción de huella de carbono? ¿Y además, es una solución sostenible a largo plazo? Los bonos de carbono son uno de los instrumentos claves que tienen las organizaciones para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero ya sea para reducirlas, mitigarlas, ¿no? Funcionan como un mecanismo que hay en el mercado para reducir la huella de carbono que generan. Al financiar proyectos que disminuyen estas emisiones, las reducen o las eliminan hacia la atmósfera. Ha habido cambios, ahora hay una regulación, hay temas de buena reputación, un tema de reducción de emisiones, la contaminación que estamos viviendo, que las empresas han ido girando a tomar acción sobre las emisiones que generan a través de la industria, los procesos que ellos hacen. Entonces, las bonos de carbono permiten a las empresas compensar sus emisiones que no pueden reducir directamente financiando proyectos que mitigan o reducen el impacto ambiental que se genera, ¿no? Muy interesante, Mercedes, lo que comenta. Y, bueno, en línea con eso hemos venido hablando sobre las iniciativas desde el sector privado, pero nos olvidamos de un actor súper importante que es el Estado. ¿Qué rol juega en este contexto? Y, además, ¿cómo puede hacer que más empresas sigan disminuyendo su huella de carbono? El rol que juega el Estado es muy importante, ¿no? Desde el tema de regulación y legislación, ¿no? Ha establecido límites obligatorios de reducción de gases de efecto invernadero en diferentes sectores, ya sea a través de estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles. Además de eso, en los últimos años se ha incrementado el hecho, por ejemplo, de tener infraestructura verde, acceso a tecnología limpia, mejora de los vehículos, menos contaminantes y demás. Hay una serie de cosas que el Estado ha ido regulando, ha ido metiendo un poco a poco en las empresas o las organizaciones que podemos ir tomando de acuerdo a incentivos para poder mejorar nuestra gestión con los recursos. Perfecto, Mercedes, lo que comenta sobre el rol del Estado. Y ya para la última pregunta es, ¿qué acciones consideras clave en un futuro próximo para poder seguir disminuyendo la huella de carbono? Y, además, ¿cómo podemos acelerar este proceso? Hay un camino que se está reflejando en una transición a energías renovables, tenemos inversiones en este tema en el norte y en el sur del país. Adicional a ello, también hay programas de restauración de ecosistemas por el daño que ocasionamos las actividades que hacemos. Tenemos que establecer fondos de financiamiento, subsidios, apoyo a la innovación y desarrollo en tecnologías limpias y, sobre todo, hacer educación y conciencia ambiental. Y también buscar la cooperación internacional para ese tipo de acciones, que son acciones claras. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu intervención y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que podamos tener otra oportunidad para seguir conversando. Y muchísimas gracias a ustedes, públicos de Semana Económica, por nuevamente vernos en un nuevo capítulo de la ABC del ESG, un proyecto de contenidos de Semana Económica y la UPC. Soy Daniela Navarro, analista de comunicaciones del Content Lab de Semana Económica y conmigo hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.